De tal manera me amó Que su vida no escatimó Hasta el final se entregó Y a la muerte fue porque me amó Piensa el sacrificio de Jesús en tu vida De tal manera me amó Que no hay forma en que yo podré pagar El precio de su gran amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él me amó Solo por su amor es que vivimos hoy Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él murió por mí Por eso es que le seguimos Por eso es que le seguimos Hasta el fin Le seguí De tal manera me amó De tal manera me amó Que su vida no escatimó Que no hay forma en que no escatimó Que no hay forma en que poder pagar Yo cantaré Yo cantaré Con mi Jesús caminaré Yo cantaré Porque Él me amó Porque Él me amó Porque Él murió por mí Por ti por mí Por ti por mí Murió Me seguiré Oh, yo desearé Señor Por su amor yo viviré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Por su amor yo viviré Por su amor yo cantaré 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 Amén, amén, gloria a Dios Por ese amor, te adoramos Señor Por tu amor Creo que cuando todos pensamos en ese amor Nos humilla a cada uno de nosotros Porque nadie ha entregado más Que lo que entregó el Padre a través de su Hijo Quiero leerles, antes de tener este momento de oración especial Un texto que se encuentra en Primera de Pedro El capítulo 5 Los versículos 6 y 7 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuere tiempo Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Que preciosa promesa, hermanos Hoy estamos aquí Vivimos, respiramos el amor de Cristo Y creo que todos nosotros queremos echar nuestra ansiedad sobre Él Porque Él la puede llevar Yo no la puedo llevar Yo no la quiero llevar más Él se ha ofrecido Para llevar nuestras cargas Así que en esta mañana Tenemos nuestro momento de oración Donde podemos traer Toda ansiedad Toda ansiedad que tengamos en el trabajo Toda ansiedad que tengamos en nuestra familia Toda ansiedad individual Que nos causa el pecado Todo lo que no puedo controlar Y hasta lo que puedo controlar Lo queremos poner a los pies de Jesús Para que Él tome total control De nuestra vida De nuestras acciones De nuestros pensamientos Así que Si ese es tu deseo Yo te invito De que juntos Vengamos aquí adelante Para expresarle gratitud Porque Él está llevando Y llevará Nuestras ansiedades Porque Él es poderoso Porque Él es amoroso Y mientras Pasamos aquí adelante Vamos a escuchar A nuestro hermano Luis Santiago Quien nos interpretará Una música especial Para inspirarnos Y para llevar nuestra mente A Jesús Sean bendecidos Se mueven las aguas En este lugar Alguien díseme Te adoramos Señor Bendecido es tu nombre Damos gracias Por esta victoria Que aline Ya no tiene Aquí un ángel Descienda Para mover Las aguas celestas Ya no tienes que esperar Tu milagro ocurrirá Porque hoy se mueven Las aguas celestas Porque el Maestro llegó Te ofrece la sanidad Las aguas se mueven Se mueven Se mueven Y no se detendrán Se mueven Las aguas En este lugar 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 Ya no tienes que esperar Hoy tu vida cambiará Porque hoy se mueven Las aguas celestas Ya no tienes que esperar Algo grande ocurrirá Porque hoy se mueven Las aguas celestas ¿Sabes por qué? Porque el Maestro llegó Y ofrece la sanidad Las aguas se mueven, se mueven, se mueven Y no se detendrán Se mueven las aguas En este lugar 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 Gracias Señor Se mueven las aguas En este lugar Se mueven las aguas Se mueven, se mueven, se mueven, se mueven Se mueven Se mueven, se mueven, se mueven Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Que lindo es estar ante tu presencia Señor Tal vez No limpios de pecado Pero queremos estar ante tu presencia Para que tú nos limpies Por sobre todas las cosas que limpies nuestra mente Y Señor Y Señor Leímos 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 Aquel que luchó tanto para humillarse Pero finalmente lo logró Por tu gracia Y tu poder Leímos que él nos dice Que podemos venir a ti Para dejar todas nuestras ansiedades a tus pies que lindo es saber esto Señor que lindo es tener plena seguridad de que tú eres capaz de tomar nuestras ansiedades y darnos paz en nuestros corazones hoy hay diferentes cosas hay diferentes sentimientos hay diferentes necesidades hay diferentes oraciones que tú estás escuchando en este mismo momento gracias porque no solamente escuchas sino que obras con poder y con amor ayúdanos a entender que tú tienes tu tiempo que tú tienes tu forma y que tu forma y tu tiempo es lo mejor para nuestras vidas queremos aprender a depender de ti completamente Señor se nos hace muy difícil por eso necesitamos de tu espíritu aún en esta época más que nunca y Señor por eso es que estamos aquí arrodillados pidiendo y por el otro lado reconociendo de que tú has sobrado nuestras vidas y eso nos da ánimo para pedir y para mirar hacia adelante gracias 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 porque tú estás en control no sólo de nuestras vidas sino de este mundo y del universo entero gracias porque no te olvidas de ningún detalle de nuestra experiencia por eso queremos rendirnos aún más a tus pies y no sólo nuestras ansiedades sino nuestra vida entera queremos ponerla a tu disposición porque tú pusiste todo lo que tenías por nosotros queremos humildemente hacer lo mismo gracias porque eres nuestro Dios y gracias porque eres todo lo que necesitamos para vivir esta vida aquí y la vida eterna gracias por Jesús gracias por tu espíritu gracias no nos cansamos de decirte gracias en el nombre de Jesús Amén 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 Me amaste a mí cuando nadie me amó Me diste a mí cuando nadie me dio Me amaste a mí cuando nadie me amó Tú me diste el hombre, yo soy tu niña La niña de tus ojos porque me amaste a mí Y me diste el hombre, yo soy tu niña La niña de tus ojos porque me amaste a mí Me amaste a mí primero Te amaste a mí, te amaste a mí Pensar dónde estaba nuestra vida Él nos amó primero Te amaste a mí, te amaste a mí Te amaste a mí, te amaste a mí Te amo más que a mi vida 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 Y me diste el hombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste el hombre Y me diste el hombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste el hombre 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 Ese es nuestro Dios Un Dios que nos amó Nos ama y nos amará A pesar de lo que seamos Lo que hayamos sido Él ve nuestro futuro y no nuestro pasado Porque el pasado ya no importa Cuando tienes a Cristo Jesús en tu corazón Tu futuro está asegurado Porque tu salvación está asegurada Y es por eso que Damos gracias a nuestro Dios Como decía el Pastor Reyes Gracias, gracias, gracias Te damos Señor Porque tu moriste por nosotros Porque tu nos das este lugar Donde podemos reunirnos y venir a dejar Todo lo que tenemos a los pies de la cruz Y cuando recibimos el Espíritu de Dios Nuestro corazón Salta de alegría Hay felicidad en nuestro corazón Y damos gracias al Señor Nosotros el pueblo del Señor Jesús Damos gracias por lo que Él ha hecho en nosotros Le invito a que dé gracias al Señor Jesús Y cantemos todos juntos Tu pueblo, tu pueblo Dice gracias por su amor Por su bondad Por sus promesas Oh cuán amor inagotable Fidelidad incomparable Grandes cosas ha hecho Dios Por su pueblo Así lo vemos Ha sido lluvia a las naciones Cambiaste el lloro por canciones Grandes cosas ha hecho Dios Por su pueblo Sí Señor Sí Señor Y toda la creación se levanta Y delante de su trono proclama Qué grande es Dios Qué grande y bueno es Dios Tu pueblo Tu pueblo dice gracias Gracias Señor Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios Por su pueblo En la consagración del santuario Moisés Para poder construir el santuario Le dijo Traigan pueblo de Israel Sus ofrendas Y el pueblo comenzó a traer una Tras otra Tras otra Tras otra Y en algún momento Le tuvo que decir al pueblo Basta No me puedo imaginar La cara de Dios En ese momento Porque la palabra de Dios En segunda de Corintios Dice que Dios ama Al dador alegre Es pocas veces Donde Dios pone un adjetivo Antes de decir que le va a amar O después de decir que le va a amar Es como que a Dios Se le alumbra su cara Cuando ve a la creación de él Hacer lo mismo que él hizo en el Calvario Dar de lo que tienen En este momento vamos a tomar La ofrenda de consagración Y ustedes pueden ver a nuestros diáconos Miren que lindo que están los diáconos Un aplauso para los diáconos por favor Miren que lindo que están vestidos Muy buen trabajo Uribe Que están haciendo con los diáconos Están bien vestidos Bien bonitos Y vamos a tomar una ofrenda Y esta ofrenda Es una ofrenda de consagración Para nuestro templo Es la ofrenda que hemos estado preparando Para regalarle al Señor Por lo que Dios ha hecho Por nuestro templo Ahora Quizás es tu primera vez Que vienes a la iglesia Y no sabes de qué es Esto no es responsabilidad tuya De dar una ofrenda Por favor Si es tu primera vez Eres visita No te sientas comprometido a dar Esto es un pacto Que nosotros tenemos con Dios Por lo que Dios hace Por nuestra iglesia Y por nuestra vida Así que cuando pase el plato No es tu responsabilidad Visita de poder poner Una ofrenda Pero nosotros Le hemos traído de corazón Para dársela al Señor Si usted tiene su ofrenda Sáquela ahora Porque vamos a orar Querido Padre Que estás en las alturas De los cielos En este momento Vamos a poner Nuestros diezmos Y nuestras ofrendas Para continuar El avance Del Evangelio En nuestro medio A través de la iglesia De Forest City Que tú puedas seguir Bendiciendo a esta iglesia Adventista Para predicar el mensaje De los tres ángeles A todos aquellos Que lleguen a nuestras puertas O a aquellos que nosotros Podamos llegar Padre Como te predico Cada sábado Y tú ya nos has estado mostrando Que los estás cumpliendo Como lo pedimos cada sábado Multiplica Lo que entra En estos platos Que tú Que cuando llegue a contarlo El tesorero Voluntario De nuestra iglesia Pueda ser mucho más De lo que pusimos hoy Que tú nos hagas Ese milagro Para poder Seguir compartiendo Las buenas nuevas De Cristo Jesús Con nuestra comunidad Padre bendice Esta ofrenda Y bendice también Lo que queda En nuestros bolsillos Para que sea más Que es suficiente Para cubrir Nuestras necesidades Oramos En el santo nombre De Jesús Amén Vamos Cantemos a nuestro Señor Jesús Todos juntos Oh cual amor inagotable Fidelidad incomparable Grandes cosas He hecho Dios Por su pueblo Ha sido lluvia A las naciones Cambiaste el trono Por canciones Grandes cosas He hecho Dios Por su pueblo Y toda la gracia Y toda la gracia Y toda la gracia Se levanta Y delante De su trono Proclama Que grande Y bueno Es Dios Tu pueblo Tu pueblo Tu pueblo Tu pueblo Dice gracias Porque grandes cosas He hecho Dios Por su pueblo Tu pueblo Dice gracias Tu pueblo Dice gracias Porque grandes cosas He hecho Dios Por su pueblo Tu pueblo Dice gracias Tu pueblo Dice gracias Porque grandes cosas He hecho Dios Por su pueblo Tu pueblo Dice gracias Tu pueblo Dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Gloria a Dios, dale la alabanza, la gloria, la honra a nuestro Señor Jesús Gracias Señor Wow, que bella se ve la iglesia en esta mañana Ustedes son todos preciosos, hermosos Gracias, gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana Gracias porque ustedes reconocen que la presencia de Dios está aquí con nosotros Y ustedes han tenido la valentía de abrir su voz y glorificar el nombre de Cristo Jesús Han llenado esta habitación con alabanza y adoración Lo que mueve el Espíritu Santo en medio de su iglesia Es precisamente una adoración que salga de corazón Con sentimiento Y yo glorifico el nombre del Señor Porque aunque nos tuvieron cautivos por un tiempo Hoy el pueblo adventista es libre para adorar Hoy somos libres para pronunciar el nombre de Cristo Jesús Hoy la sangre del Maestro nos ha dado dignidad Nos ha abierto la puerta ante el trono de la gracia Para poder adorar el nombre del Señor Y saber que mientras la adoramos El cielo completo se activa en favor nuestro Bienvenidos sean a la presencia de Dios Es una mañana importante Es una mañana importante Hoy no estamos celebrando la inauguración de este santuario Inaugurar para mí no es tan significativo Porque inaugurar Es algo que lo podemos hacer con cualquier cosa En cualquier momento Es importante Que nosotros tengamos en esta mañana Claro la perspectiva De lo que estamos haciendo Estamos consagrando Este lugar y sus vidas Para Dios Para el reino de los cielos Así que lo que estamos haciendo hoy Va mucho más allá De una simple ceremonia Para iniciar algo Es un momento Donde nos unimos Y les rogamos a Dios Que nos bendiga con su presencia Y bendiga este santuario Y bendiga las puertas Y bendiga los muebles Y bendiga este lugar santísimo Pero sobre todo Que lo bendiga usted Porque este santuario Abre solamente los sábados Pero usted está vivo Todos los días Todos los días de su vida Y es importante Que usted reconozca Que en esta mañana Su vida Está siendo bendecida Como el santuario de Jehová No solamente para adorarlo Sino para que cuando usted Salga de este lugar Usted pueda bendecir a otra persona Con el evangelio de Cristo Jesús Mire nosotros como iglesia adventista Hemos intentado Por muchos años Hemos hecho todo lo posible Por tratar de unificar al pueblo Por tratar De unir Al pueblo adventista No importa donde esté Que seamos uno Y nos sentimos muy orgullosos Cuando decimos que fuimos a África Y nos encontramos con nuestros hermanos adventistas Y allí nos encontramos Como si estuviéramos Con nuestra propia familia Fuimos en un viaje Y nos encontramos con un adventista Y descubrimos que tenemos Otro familia Y eso es precioso Eso es importante Pero hay veces Que hemos dedicado Tanto tiempo A tratar de unificar Al pueblo Con principios O fundamentos O valores erróneos Que no nos han dado Resultado Hemos querido Unificar al pueblo Muchas áreas Unificarlo Con la manera Como se visten Yo recuerdo En mi tiempo Era importante Que los adventistas Se vistieran Todos iguales Y todos los líderes Tenían que venir Con camisa blanca Y una chaqueta negra Y eso no ha unificado La iglesia Inclusive Todos los intentos Que hemos Implementado Para unificar La iglesia Precisamente Son los elementos Que nos tienen separados La comida La vestimenta La música Pero bueno Porque pretendemos Unificar al pueblo Con elementos Erróneos Con elementos Que son importantes Pero no son Tan importantes Porque De que vale Que nosotros Unifiquemos Una iglesia Con un himnario Con mucho respeto Que hay una crisis Familia Porque nos quitaron El himnario Porque por tanto Tiempo Pensamos Que un himnario Tenía el poder Para unificar Una iglesia Que cuando nos Cambiaron al himnario La iglesia No la iglesia Usted Que ha dependido De esa unidad Para hacerte sentir O hacerte sentir De que Somos uno Adorando a Dios Cuando te cambiaron Al himnario Te destruyeron La vida Y el enemigo Nos ha dado Buenas ideas Para implementar Y todas esas ideas Lo que han hecho Es que nos han Separado El que come carne El que no come carne Que los pastores No comen carne El sagrado libro Dice lo siguiente Libro de los hechos Donde se inicia El movimiento De la iglesia Primitiva Donde se inicia El movimiento Que Jesús Había derramado Su sangre Por él La palabra de Dios En el libro de hechos El capítulo 2 Nos dice lo siguiente Y vamos a pasar rápido Así que Me sigue por favor Dice la palabra de Dios Que cuando llegó El tiempo del Pentecostés Estaban todos como Más adelante En el capítulo 2 Versículos 46 y 47 Dice Y perseveraban Unánimes Cada día ¿Dónde? En el templo Y partiendo el pan En las casas Comían juntos Con alegría O sea que no solamente Estaban juntos Sino que estaban alegres No es lo mismo Estar juntos Y alegre Que estar juntos Aparentemente Y amargados O estar juntos Y peleados O estar aparentemente Junto y separados Había algo En el inicio De la iglesia De Dios Que tuvo el poder De unificar A personas A pesar Que inclusive Tenían ideas Distintas De cómo se debería Predicar el evangelio Había un espacio Para Pablo Y había un espacio Para Pedro Así que familia Había algo En el inicio De nuestra iglesia Primitiva Había algo Que ellos Tenían Que Tenía una efectividad De mantener Al pueblo Unido Y escuchen bien Con mucho respeto Y tengo hoy A todos los líderes De nuestra iglesia Presente Con mucho respeto Yo no intento De que esta iglesia Sea la iglesia Adventista Del séptimo día Sino que esta iglesia Por encima De una denominación Sea una iglesia Que represente El carácter De nuestro Dios Que sea una iglesia Bíblica Que sea una iglesia Real Que sea una iglesia Humana Que sea una iglesia Con sentimiento Que sea una iglesia Efectiva El propósito El objetivo No es cumplir Con un manual De iglesia El propósito El objetivo Es cumplir Con la palabra De Dios Que está por encima De todo entendimiento Que está por encima De todo reglamento Que está por encima De toda palabra Escrita por un hombre Escuchen bien El propósito De esta mañana No es tirar al piso Lo que hemos tenido Que ha mantenido Nuestra organización Funcionando El propósito De esta mañana Y mi responsabilidad Ante la iglesia Es asegurarnos Que cuando el cielo Inclina su vista Hacia nosotros Nosotros somos Una iglesia Que verdaderamente Representa La iglesia De Dios Y si nosotros Logramos Encontrar Bíblicamente Cuáles son Los elementos Que componen La iglesia De Dios Cuando nosotros Alcanzamos Los objetivos Establecidos Por la palabra De Dios Nosotros vamos A lograr Hacer algo Que por mucho Tiempo Estamos esperando Que ocurra En nuestra iglesia Y todavía No ha ocurrido Miren lo que dice El versículo Que yo acabé De leer Ahora mismo Lo voy a terminar ¿Me permiten? Dice el libro Dice el libro sagrado Capítulo 2 Versículo 46 ¿Usted Tiene su Biblia abierta? Si no tiene su Biblia abierta Este es el momento Donde usted la abre Si usted tiene Alguien al lado Que no tiene una Biblia Comparta la suya Si usted tiene Al lado Una persona Que tiene Biblia Y no está abierta Por favor Con mucho respeto Codifíquelo Denle un codazo Si no responde Porque el tipo Está tan desconectado Tiene toda la autoridad En el nombre De Benny Hinn De darle sobre la cabeza Estamos en el lugar Donde la gente Le daban sobre la Sobre la frente Así que creo que Es importante Que en este momento Todos tengamos la Biblia Porque dice La palabra de Dios Y perseverando Unánimes Cada día En el templo Y partiendo el pan En las casas Comían juntos Con alegría Y sencillez De corazón Capítulo 2 Versículo 46 Y ahora voy Para el 47 Alabando a Dios Y teniendo favor Con todo El pueblo Miren Esa clave Esas palabras Que acabo de leer Es el anhelo De este servidor Que nosotros Podamos tener El favor De nuestra comunidad En otras palabras Que nuestra comunidad La comunidad La comunidad Que nos rodea La comunidad Donde usted vive La comunidad Que usted representa Nos ve a nosotros Como un lugar Donde verdaderamente Está Dios Y grandes cosas Ocurren Cuando nos exponemos A la presencia De Dios Dice Finalizando El pensamiento Y teniendo En favor Con todo El pueblo Y el Señor Este es el anhelo De nuestra iglesia Este es el objetivo Mayor De nuestra existencia Y el Señor Añadía cada día A la iglesia ¿Quién lo hacía? El Señor A través del poder Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Con una iglesia Enfocada En la misión Comprometida Con su propósito Existencial El Señor Le daba autoridad A la iglesia Para buscar A los santos Escuchen bien Tener la autoridad De Dios Para predicar El evangelio Y ser efectivo Es importante Porque Si nosotros Al predicar El evangelio Nos centramos En los principios Bíblicos Y no en los elementos Que hemos querido Promover Para unificar Al pueblo Nosotros vamos A garantizar Que el que entre Por nuestras puertas Y tenga una experiencia Con nosotros Permanezca En esta iglesia El propósito No es traerlos Solamente El propósito Es que lleguen Y se queden Que lleguen Y se unifiquen Al pueblo Que se integren Que se vistan igual No necesariamente Que coman lo mismo No necesariamente En Sudamérica Comen de una manera En Centroamérica En Caribe Comemos de otra Somos todos Hablamos todos Español Pero realmente Somos iguales No El objetivo Es poder Identificar Elementos Que unifiquen Al pueblo Y nos produzcan Efectividad Que nos produzca Ser un pueblo Sensitivo A la presencia Del Espíritu Santo Que cuando la gente Llega a este lugar La pasada semana Yo les hablé De la palabra Consagración Consagración Significa Estar Abastecido De la presencia De Dios Si esta iglesia Hoy se consagra La consagramos Si ustedes Si nosotros Nos consagramos Y estamos Abastecidos De la presencia De Dios Y el amor De Dios Está entre nosotros Las personas Que se unen A nosotros A través De nosotros Tienen una experiencia De permanencia Con Cristo Jesús Miren Había una pequeñita Iglesia Que ni ellos Sabían que era Iglesia A mi me encanta Encontrarme Iglesias Que no Que no Que no saben Que son iglesia Si usted Es tan amable Y ahora Me puede acompañar Al libro De Lucas En los evangelios Mateo Marcos Lucas El tercer libro De los evangelios El capítulo 5 El libro De Lucas El capítulo 5 Para ser Específico El versículo 17 Para tener Una idea Mientras usted Llega allá Esta iglesia Del libro De Lucas Escuchen bien Que esta iglesia Fue antes Fue fundada Antes Del reavivamiento De Hechos Capítulo 2 La razón Por la cual Esta iglesia Del capítulo 5 Del libro De Lucas Era tan importante Fue porque Los miembros De esta iglesia Hicieron de Cristo Jesús El centro De todo Escuchó Yo lo voy a repetir Esta iglesia Del capítulo 5 Hecho por individuos Que ni eran pastores Ni eran sacerdotes Eran sencillamente Hombres y mujeres Sencillos Que habían hecho A Jesús Como el centro De la iglesia Y dice la palabra De Dios En el capítulo 5 Del libro De Lucas El versículo 17 Muchas gracias Estamos Y como Jesús Tenía el poder De Dios Para sanar Enfermos Wow Y como Jesús Tenía el poder De Dios Para sanar Enfermos Llegaron Unas personas Con una camilla En la que llevaban A un hombre Que no Podía Caminar El propósito Querían poner Al enfermo Delante De Jesús Pero no podían Entrar en la casa Porque en la entrada Había Mucha gente Entonces subieron Al techo Y abrieron Allí un agujero Por ese agujero Bajaron Al enfermo ¿En dónde? En la camilla Lo bajaron Hasta ponerlo En medio De la gente Delante De Jesús La palabra De Dios Dice Que aquellos Individuos Que todavía No tenían Claro No tenían Un manual De iglesia No habían Recibido Capacitación Lo único Que se encontraron Fue con un hombre Un hombre Descapacitado Un individuo Que la vida Lo había Maltratado Que sus Decisiones El deseado De toda la gente Dice Que las decisiones Que tomó Este individuo Lo llevaron A afectar Su salud Que al afectarse Su salud Física Se le afectó Su salud Emocional Y quedó allí Rezagado Olvidado Quedó allí En un lugar Donde nadie Se preocupaba Por ellos Hasta que Varias personas El libro El libro De Lucas Dice Que un grupo De gente Pero hay Otros capítulos En el libro De Mateo Y en el libro De Juan Que nos hablan De cuatro individuos En particular En otras personas En otras palabras Que habían Personas Que sabían Donde estaba Jesús Y sabían Donde estaban Las personas Que necesitaban De Jesús Escuchen bien Es necesario Lo he dicho Y lo repetiré Hasta mi último día En esta iglesia Es importante Que nosotros No perdamos Contacto Con la comunidad Es importante Que la iglesia De Forest City Se mantenga Viva en la comunidad No nos podemos Esconder En este edificio No nos podemos Ocultar Detrás de este campus Tenemos que salir A las comunidades Tenemos que convivir Con la gente Tenemos que estar Donde está el dolor En donde está La problemática En donde están Las drogas En donde están Las prostitutas Si familia Las prostitutas Porque el ministerio De Jesús Se enfocó En las prostitutas También Por eso Es que es importante Que hoy Dios Santifica El pueblo Porque un pueblo Santificado Consagrado Tiene la capacidad De salir A la comunidad Bendecir La comunidad Y no contagiarse Con la comunidad ¿Vieron la importancia De lo que estamos Haciendo hoy? Porque somos Un pueblo Que reconocemos La necesidad De convivir Con nuestra gente Necesitamos Ser llenos Del Espíritu Santo En esta mañana Había un grupo Que sabía Donde estaba Jesús Y recordaron Que había un paralítico Que por muchos años Había sido Abandonado Por su familia Que por muchos años Había sido Abandonado Y aquel grupito De personas Que no habían recibido Una capacitación Evangelística Dirigidos por el poder Del Espíritu Santo Se unificaron En propósito El propósito De aquellos Individuos Que habla El libro De Lucas La unificación Que allí Encontramos Es una unidad En propósito Si nosotros Como iglesia Nos enfocamos En un propósito Independientemente Como usted Lo ejecute Como usted Cumple ese propósito Nos unificamos En un propósito En otras palabras Nos ponemos Todos en mente Vamos a ganar La comunidad Para el evangelio De Cristo Jesús Vamos a transformar Las comunidades Vamos a bendecir A todo el mundo Que se encuentre A nuestro alrededor Lo vamos a bendecir En el nombre De Cristo Jesús Si nosotros Unificamos la iglesia En propósito Mientras trabajamos En esa En ese objetivo En vez de separarnos Nos vamos a unir Y escuchen bien Esta iglesia Es una de las iglesias Más maduras Que yo he visto En mi ministerio En mi corto ministerio Porque la iglesia De Forest City Con mucho respeto A las otras iglesias Que hay a nuestro alrededor Es una iglesia Que La vida nos ha dado Tan y tan duro Que hemos tenido Que aprender A ser humildes El pasado De esta iglesia Ha sido tan difícil Que la vida Nos ha enseñado El cielo Nos ha demostrado La importancia De amarnos Los unos A los otros Independientemente Que seamos distintos Y yo quiero Felicitarlos A ustedes Porque ustedes Tienen una paciencia Para aquellas personas Que llegan A nuestro alrededor Que se visten Diferente Y actúan Diferente Una paciencia Increíble Porque esta iglesia Ha demostrado La misericordia Y la gracia De Dios Con personas Que se han caído En nuestra iglesia Que han pecado Públicamente En nuestra iglesia Pero nosotros No nos hemos sentido Avergonzados De esas personas Ustedes han sido Partícipes Ustedes han sido Instrumentos Para que esas personas Continúen permaneciendo En nuestra iglesia Y por eso Yo glorifico El nombre de Cristo Jesús Esa es la iglesia real Y por eso Es que me siento Lleno No porque tenemos Un gran templo Sino porque tenemos Un pueblo poderoso El poder Y la belleza De Forest City No están En el templo En las paredes En nuestro campus La belleza De esta iglesia Está en el amor Que nos une Está en entender Que aquí estamos Todos en el mismo bote Y que cuando A alguien Se le cae Un remo En vez de Coger el remo Y darle sobre la cabeza Nosotros lo que hacemos Es que remamos Un poquito fuerte En lo que la otra persona Se repone Pero seguimos juntos Aquel Aquel grupito Aquel grupito Hacer un programa Hacer un programa En el nombre de Cristo Jesús, nos hemos propuesto amar amar, amar amar hasta que pase algo y yo quiero proponerles en esta mañana ya que ustedes han logrado esto yo quiero proponerles algo en esta mañana esta pasada semana vi que el Amway Center lo están vendiendo y yo quiero proponerles que lo compremos escuchen bien escuchen bien y aunque lo diga en forma de broma si lo venden lo compramos, ¿dónde está Mike? Mike, do you have your heads around? are you, are they translating you? good ok, good escuchen bien y nos reímos familia but I'm not kidding ¿saben por qué? no se enfoquen en el bendito edificio enfóquense en lo que ustedes tienen en su mano esa palabra que ustedes tienen en su mano ese libro sagrado dice que en el tiempo del fin el pueblo de Dios será revolucionario jamás se había visto en la faz de la tierra un movimiento que tuviera tanto poder para transformar a la iglesia para bendecir la gente para restaurar al individuo la profecía nos ha garantizado que en la iglesia de Forest City y la iglesia adventista del séptimo día tiene un futuro más precioso de lo que el enemigo nos ha demostrado tiene un futuro seguro nosotros en el nombre de Cristo Jesús seremos efectivos seremos poderosos si nos mantenemos unidos si nos mantenemos enfocados si somos efectivos en amar familia no solamente vamos a llenar esta iglesia vamos a tener que comprar el Amway vamos a tener que mandar allá a American Airlines Arena a comprarlo todos los estadios de este estado van a ser llenados escuchen bien es profético si usted se pasa leyendo del Papa deje de estar buscándole el recuerdo pequeño del Papa enfóquese en lo que la iglesia de usted va a hacer en el tiempo del fin and be part of it no estoy molesto estoy calentando mi familia I'm excited man después de todo lo que hemos visto que ustedes se imaginan que ahora mismo hayamos logrado todo esto y usted se quede sentado mano y usted se acomode en la bendita banca que a mí me encanta ver la gente que ya está apropiada de la banca no está mi banca aquí yo me siento miren yo les voy a decir una cosa si vamos a seguir peleando por las bancas y por las posiciones en el nombre de San Pablo les garantizo que van a llegar un sábado y ahí se van a quedar parados porque no van a ver banca porque el propósito existencial de esta iglesia no es acomodarse en ella es que usted se levante y el Señor nos ha demostrado su poder sea parte de un movimiento efectivo y poderoso y comienza a predicar el Evangelio comienza a predicarlo como con lo que usted tiene con lo que usted es be happy man be happy y bendiga a la gente con el Evangelio de Cristo mano como se hace eso viviendo amando sonriendo alabando el nombre de Cristo Jesús cuando nosotros nos unificamos en propósito grandes cosas podemos hacer juntos dice la historia que acabamos de leer que después que llevaban al individuo en una camilla se encontraron con dos obstáculos número uno la gente la gente siempre es un obstáculo escuche bien el que conoce la historia sabe que allí escuchando a Jesús había un grupo de personas pero no todos los que estaban escuchando a Jesús estaban allí con intereses de salvación y vida eterna y cuando llegaron con la camilla no pudieron entrar porque el objetivo el propósito de aquellos cuatro era por el amor que le tenían al enfermo era llevarlo a quien cuando lo trataron de llevar a Jesús la gente no se lo permitió no podían pasar porque todo el mundo quería estar en su posición porque todo el mundo quería estar al frente porque todo el mundo estaba en el lugar y dijo yo llegué temprano y esto es mío y cuando trataron de llevar a uno que verdaderamente necesitaba porque usted conoce la historia no todo el mundo que estaba allí se había acercado a Jesús para bendecirlo con su vida muchos de los que estaban allí alrededor estaban juzgando a Jesús pero cuando estamos unidos en propósito hacemos juntos cosas que no tienen sentido y nosotros familia hemos roto el techo a mí me encanta porque el deseado de toda la gente cuando describe esta historia dice que le hicieron un boquete yo pensé que eso era una palabra caribeña le hicieron un boquete al techo a quien se le ocurre subir un enfermo que no se puede mover y luego bajarlo porque cuando usted está enfocado en la misión las cosas imposibles no se analizan las cosas imposibles están por debajo del que todo lo puede del único que tiene poder del que dependemos del que está en favor de nosotros y cuando se encuentra la congregación al frente y no lo puede entrar dicen ¿sabes qué? let's dream let's dream let's get crazy and dream yo no sé quien fue el primero que dijo vamos a abrir el techo pero yo estoy seguro que si hubiera habido una junta de iglesia ya ustedes entienden como es que se mueven las cosas alguien hubiera dicho eso fue aprobado entregaron un blue form eso es un chiste interno hicieron una propuesta para abrir el techo ustedes analizaron cómo lo van a abrir y luego cómo lo van a cerrar no ellos se tiraron familia mire cuántas personas se me acercaron con el bendito el bendito versículo que es bíblico es verdad está ahí el bendito versículo que ni recuerdo dónde está que dice que tú no puedes construir un edificio sin primero tú no te sientas y sumas y restas lo estoy poniendo eso es en la versión Big Mike de las Rollo porque miren yo les confieso cuando nosotros decidimos comprar este templo nosotros no sabíamos matemáticas y yo me rehúso aprender matemáticas mientras Dios a mi Dios porque la matemática la lógica humana detiene el progreso divino por esa razón nos tiramos familia y por esa razón nos salieron dos o tres cosas malas pero that's ok we are here en el nombre de Cristo Jesús con matemáticas y matemáticas que tenemos el dinero para pagar esto we working on it we working on it y lo que ha logrado escuchen bien iglesia no se me desenfoquen uno de los grandes objetivos que tiene Dios con la con la finanza de la iglesia de Forest City es crear un reavivamiento espiritual me está escuchando porque usted es parte de esto escuchen bien cuando usted mira los números que nosotros tenemos responsabilidad mensual que necesitamos soporte no hay forma humana que nosotros podamos continuar con este ministerio por tal razón si no estamos conectados si no hay una revolución espiritual en esta iglesia nosotros no vamos a lograr porque el monstruo que está gritando es tan fuerte que el ruido de esa voz nos puede desenfocar por tal razón líderes manténgase enfocado manténgase creyendo que el que nos ha traído aquí tiene grandes planes para nosotros pero los planes que tiene es un reavivamiento espiritual de la iglesia en otras palabras llegó el momento si de promover los diermos y las ofrendas y que la ofrenda local que es importante y que póngala en el sobre y todo eso es importante pero lo más que necesitamos es que la iglesia se consagre es que haya un reavivamiento espiritual cuando las cosas espiritualmente nacen y son primero las otras vienen por añadidura y si nosotros a través de este momento de la vida que lo estamos disfrutando familia yo no duermo yo duermo tres cuatro horas pensando yo sueño así un billete de veinte corriéndome detrás diciéndome oye búscame búscame págame es una una locura pero escuchen bien si nosotros aprovechamos esta ola de todo lo que hemos venido enfrentando y todas las cosas todos los techos que hemos tenido que romper y nosotros seguimos unidos aquel individuo el libro de lucas no lo dice pero el libro de juan el libro de mateo y juan creo o marcos dice específicamente que eran cuatro individuos si aquel momento donde empiezan a subir el bendito el bendito este paralítico y a bajarlo se desunen ustedes creen que iban a alcanzar el objetivo negativo se tuvieron que mantener unidos sincronizarse y los cuatro creer que iban a llevar a aquel individuo ante la presencia de Dios escuchó lo que dijo los cuatro tuvieron que creer lo imposible miren lo que dice Jesús al finalizar el pensamiento versículo 20 del pensamiento que estamos desarrollando cuando Jesús vio mi versión la dice un poquito distinta a la suya mi versión dice lo siguiente cuando Jesús vio la gran confianza en otras palabras cuando Jesús vio la gran fe que tenían estos individuos cuando aquel techo se abre se rompe y comienza a bajar mientras iba bajando aquel cuerpo Jesús no solamente está poniendo su vista sobre el enfermo Jesús está poniendo a la vista quiénes son estos cuatro campeones quiénes son estos cuatro locos en aquel tiempo no le tenían nombre pero en este tiempo los locos han sido el pastor Pablo Jorge Sarai pastor pastor Alan que dejó el cuello por nosotros y que creíste en tu iglesia y que intercediste por esta iglesia Dios no solamente bendecirá tu ministerio sino que bendecirá tu familia tu vida tu salud gracias por lo que has hecho por nosotros has dado lo que nadie sabe you have done more de lo que se supone que tú has hecho o quisieras tú has sobrepasado las expectativas de un administrador I love you brother you are amazing tú eres un hijo de Dios que crees en las locuras que se le ocurren a las personas que son dirigidas por el Espíritu Santo thank you so much for being our leader we are very proud of you brother I love you man you know that el cita Dios te bendiga perdona que tu esposo le dan pesadillas a nombre nuestro en las noches si hay algo que conmueve el corazón de Jesús lo voy a decir de otra manera más tropical más caribeña si hay algo que vuelve loco el corazón de Dios el corazón de Jesús es cuando personas hacen cosas que no tienen sentido confiando de que Dios mueva su brazo omnipotente si hay algo que capta captura la atención de Dios es cuando alguien se lanza a lo desconocido sin pensar que algo va a suceder mal pero por la fe confía porque el objetivo es salvación lo que se estaba buscando para aquel individuo era salvación restauración física pero salvación familia estaban tan enfocados que el enfoque de aquellos cuatro individuos conmovió el corazón de Jesús y él declara en vez de declarar sanidad sobre aquel individuo ustedes saben ¿ustedes saben lo que declara? porque Jesús identificó que aquellos cuatro hombres no estaban buscando sanidad estaban buscando restauración perdón salvación y dice la palabra de Dios cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él le dijo al enfermo amigo cuando alguien te perdona cuando alguien te ofrece perdón cuando alguien que te conoce muy bien te ofrece el poder del perdón no solamente conmueve el corazón y el alma transforma la vida de un individuo familia el propósito existencial de la iglesia de Forest City no necesariamente es reunirnos todos los sábados el propósito de esta iglesia es conectar a la gente que no tienen salvación con la vida eterna es la razón por la cual soy pastor es la razón por la cual existimos no hay otra con mucho respeto familia yo no quiero ofenderlos a ustedes pero es que es necesario enfocarnos todo lo que viene alrededor es complemento la educación el régimen pro salud estudiar la lección de escuela sabática el cantar el corito que a usted le gusta todo eso es un complemento pero la misión de la iglesia es ser instrumento de salvación es que la gente que no tiene esperanza puedan recibir familia hoy en día si usted tiene una crisis emocional hay medicamentos y hay doctores para trabajar con usted pero si usted está perdido no hay nada en este mundo si su vida está perdida no hay nada en este mundo tenemos un producto único tenemos un evangelio único tenemos un Dios único que nos ha prometido que seremos efectivos que si nos mantenemos enfocados en predicar el evangelio y ofrecer salvación el Señor hará grandes cosas con nuestra iglesia así que queridos hermanos finalizo con esto y no se emocionen finalizo la primera parte de la introducción de mi sermón con esto hoy es un día de consagración y de nada vale que nosotros consagremos estas paredes y este edificio y se vaya usted para su casa sin ser consagrado a Jehová hoy yo quiero invitarle a que usted se atreva a hacer un agujero un boquete en el techo de alguien que usted hoy se consagre para bendecir a alguien con el evangelio de Jesús escuchen familia lo más importante de esta iglesia acaba de llegar es el cumplimiento de la misión es necesario que usted hoy sea consagrado y que usted tiene seis días para trabajar dice Jehová y hacer que toda su obra en otras palabras usted tiene seis días para bendecir a la comunidad a la familia a gente con el evangelio de Cristo Jesús y el sábado santo usted llega aquí pero usted llega aquí con una persona una persona para Jesús hay personas allá afuera que necesitan hay personas que necesitan ser levantados que necesitan ser restaurados que necesitan ser perdonados hay gente que espera por usted llegó el momento de la verdadera oración de consagración mi pregunta es la siguiente desea usted en esta mañana ser consagrado llenado de la presencia de Dios para unificarse con sus hermanos de esta iglesia y cumplir el propósito existencial de esta iglesia que es traer almas a los pies de Jesús yo quiero pedirle por favor a mi amigo y mi hermano Luis Santiago que pase escuchen bien la letra esto es lo que ofrece la iglesia adventista del séptimo día de Forest City una experiencia de ser levantado de alguien encontrarse alguien que esté en pecado y en crisis y ser levantado por uno de nuestros miembros y ser llevado a Cristo Jesús si tú eres parte de esta persona que necesita que desea ser consagrado en esta mañana yo te quiero pedir que mientras escuchas el himno te pongas en pie y no solamente tú puedas recibir la restauración que el himno te ofrece sino que tú seas instrumento de que otro sea restaurado por tu ministerio Luis a Dios yo pensé que Luis estaba detrás de mí Luisito te adoramos Señor ayer sentí temor hoy no lo siento ayer buscaba paz mas hoy la encuentro ayer estuve solo y hoy tú estás aquí ayer sentí morir y hoy vivo en ti en medio del dolor tú me levantas tú me levantas y en mi debilidad tú me levantas tú me levantas y aún en la enfermedad tú me levantas tú me levantas y cuando no puedo más Señor tú me levantas tú me levantas porque tu poder se manifiesta aquí en mi vida y tu misericordia y tu misericordia mi Señor es nueva cada día tú me levantas tú me levantas tú me levantas Más hoy la encuentro Ayer estuve solo Y hoy tú estás aquí Ayer sentí morir Y hoy vivo en ti En medio del dolor Tú me levantas Señor Tú me levantas Y en mi debilidad Tú me levantas Tú me levantas Y aún en la enfermedad Tú me levantas Señor Tú me levantas Y cuando no puedo más Tú me levantas Tú me levantas Porque tu poder Se manifiesta aquí En mi vida Y tu misericordia Mi Señor es nueva Es nueva cada día En medio del dolor En medio del dolor Tú me levantas Y aún en la enfermedad En medio del dolor Tú me levantas Tú me levantas Tú me levantas En mi debilidad Tú me levantas Señor Tú me levantas Y aún en la enfermedad Por sus llagas Por sus llagas Fuimos sanados Tú me levantas Tú me levantas Y cuando no puedo más Tú me levantas Tú me levantas Suelta tu pasado Suelta tu pasado Porque Dios quiere Bendecirte hoy En medio del dolor Señor 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 Tú me levantas 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 Familia durante la semana Hay tantas personas que se caen Y no tienen donde Donde ir Y donde puedan ser amados Y queridos Que este sea un lugar Donde el que se caiga Sea de adentro Sea de afuera Que este lugar Sea un lugar Que el que se caiga El poder y la presencia De Dios Lo levante Que usted Cuando tiene una mala semana No se quede En su casa Ese sábado Porque usted sabe Que cuando usted Viene a este lugar Usted siempre es levantado Hoy Queremos consagrar Su vida Orar por usted Y este es el momento Más importante De todo este evento Ha sido sencillo Pero lo más importante Es que hoy Su vida Como la vida De aquellos cuatro individuos Que Ni le sabemos El nombre Porque no era No era importante Saber quienes eran ellos Lo importante es Lo que hicieron ellos Se unieron en propósito De amor Fe Y compromiso Tuvieron el amor Suficiente Para ir a buscar A uno Renegado por la vida Y traerlo a Jesús Tuvieron el compromiso De Al encontrarse Frente A los obstáculos Permanecer Buscando Y creyendo Que Dios Iba a obrar Un milagro Y tuvieron la fe Que movilizó El brazo De los omnipotentes En favor De un necesitado ¿Usted está listo Para ser bendecido? Si usted en esta mañana Desea ser consagrado No le vamos a pedir Que pase hacia adelante Esto es un asunto Demasiado espiritual Para hacerlo Un elemento humano O un elemento emocional Es un momento sagrado Es un momento Que solamente Dios Y usted Lo debe saber Nosotros nos enteraremos De los frutos Pero hoy Si hay alguno Que necesita Y sabe Y entiende Que el Señor Lo ha llamado Para la obra De ganancia de almas Para el Evangelio De Cristo Jesús Alce su corazón Y en silencio Reciba esta bendición Querido Padre Señor Hoy Nos acercamos A tu presencia Confiados Que la sangre De Jesús Ya hizo el milagro De perdonarnos De todo pecado Nos acercamos A tu presencia Rogándote Señor Que se muevan Las aguas Nos acercamos A tu presencia Señor Rogándote Que nos levantes Y nos fortalezcas En tu fe En tu amor Y en tu compromiso Oh Padre Mis piernas temblan Porque sé Porque sé que tu presencia Está aquí Y me quito Las sandalias Y me quito Todo lo que es Pecado Y me quito Todo lo que es humano Para suplicarte Que tu concedas Que tu concedas El deseo De nuestro corazón Padre Venimos a rogarte Que tu consagres Esta congregación Que tu lo unifiques En amor Que tu lo unifiques En propósito Señor Que tu lo unifiques En fe Que tu lo unifiques En compromiso Señor No queremos Y estamos cansados De ser otra iglesia más Queremos ser La iglesia de Dios Así que Padre Hoy Como ministro Del evangelio Consagro La vida De aquellos Que reconocen Tu presencia En este lugar Querido hermano Escúcheme bien Dios está aquí Con nosotros Tienes el momento Perfecto Para hablarle A Dios Y que seas Tú mismo El que declares Tu propio pacto Pídale a Dios En esta mañana Que te separe Para Él Que te santifique En permanencia Pídeselo En este silencio Levanta tu corazón En confianza Ya la sangre De Jesús Está sobre tu vida Hoy conságrate Hoy pídele a Dios Que te llene Ahora Padre Nos consagramos Para tu obra Esto no es un programa Esto no es una campaña Evangelística No apelamos A las emociones Sino al corazón Sino al corazón Y a la conciencia Hoy Nos dedicamos Y nos comprometemos A conectar con alguien Que necesita de ti Con un paralítico Que necesita Venir a tus pies Y te pedimos Que nos unas Con colirio Y nos des el poder De traerlo A tus pies Porque te lo pido En el nombre sagrado Y santo De Cristo Jesús Amén Amén Pueden tomar asiento Hermanos Pueden sentarse Queremos en nombre De nuestra junta De iglesia El cuerpo pastoral Darles las gracias Por habernos acompañado En esta mañana Y tarde En la iglesia De Fort City Ciertamente Ha sido Una celebración Y una bendición En la presencia De Dios Queremos invitarle A que permitamos Que los diáconos Puedan dar la salida Y antes de salir Les recuerdo Las jovencitas De nuestra iglesia Sus hijas Sus nietas De 12 a 18 años Este viernes Comienza La programación Que durará Varias semanas Empower Para nuestras jovencitas A la salida A mano derecha El Ministerio de Jóvenes Estará dándole Más información Queremos invitarlos También en dos semanas El sábado 8 de abril Tendremos nuestra Primera santa cena En nuestro templo Acá Juntos como iglesia Sábado en la mañana Disfrutaremos De la santa cena Y como acostumbrado Antes de salir Los que necesiten En este momento Oración O intercesión Delante del trono De Dios Te invitamos A pasar al frente Y algunos De los ancianos Estarán disponibles Para orar contigo Y levantar Una oración Delante de la presencia De Dios Interceder por ti Que Dios te bendiga Gracias por haber estado Con nosotros Gracias por su apoyo Y que Dios bendiga Tu experiencia De sábado Hoy rodeado De familiares Y seres queridos Buenas tardes Somos una voz unida En la oscuridad Volvamos parte de una iglesia Que no para de soñar El Dios es el dominio Que nos bendecirá Y hoy sin duda Proclamamos Lo que el dominio nos dará Somos una voz unida Entre oscuridad Entre oscuridad Formamos parte De una iglesia Que no para de soñar El Dios del cielo Ha prometido Que nos bendecirá Y hoy sin duda Proclamamos Lo que promete Él nos dará Es tiempo de unir nuestras voces Es hora ya de trabajar Es tiempo de que reconozcan Que Dios consola Si te estoy Quiero ver las paredes Llegar a toda la gente Jesucristo tu ejemplo Nosotros somos un pueblo Es hora de bendecir Damos hoy nuestras fuerzas Para que en fe muchos crezcan Ya su venida está cerca Abriremos nuestras puertas Y en familia Adorar En el camino hay muchas pruebas Por las que pasar Pero el Señor Pero el Señor siempre nos dice Que no miremos Hacia atrás Firmese adelante Andamos Que hemos podido ver Como Dios hace milagros Que lleva muchos a creer Es tiempo de unir Hoy nuestras voces Es hora ya de trabajar Es tiempo de que reconozcan Que Dios con flores y está Quiero ver las paredes Llegar a toda la gente Jesús Jesucristo tu ejemplo Nosotros somos un pueblo Es hora de bendecir Damos hoy nuestras fuerzas Para que en fe muchos crezcan Para que en fe muchos crezcan Ya su venida está cerca Abriremos nuestras puertas Abriremos nuestras puertas Y en familia Adorar Es tiempo de unir Es tiempo de unir Hoy nuestras fuentes Es hora ya de trabajar Es tiempo de que reconozcan Que Dios con flores y está Y en familia Quiero ver las paredes Llegar a toda la gente A toda la gente Jesucristo tu ejemplo Nosotros somos un pueblo Es hora de bendecir Es hora de bendecir Damos hoy nuestras fuerzas Para que en fe muchos crezcan Muchos crezcan Ya su venida está cerca Ya está cerca Abriremos nuestras puertas Y en familia Y en familia adorar Y en familia Adorar Gracias.